La vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que el 16 de noviembre inicia el pago del aguinaldo o décimo tercer mes para los trabajadores del Ministerio de Salud, el 17 al Ministerio de Educación y el 18 a todas las otras entidades del sector público, un ingreso que según expertos es de gran impacto para la economía nacional. Con tiempo y a tiempo para vivir las Purísimas y las Navidades en alegría y cubriendo la mesa familiar y cubriendo también lo que hacemos cada Navidad, todas esas convivios, esas pequeñas alegrías con nuestros familiares y sobre todo los juguetes para los niños y celebrar las tradiciones, las Purísimas. El economista Guelvin Romero analiza que los ingresos en aguinaldo para el sector público es de aproximadamente 21.260 millones de Córdobas para más de 170.000 empleados que se contabilizaban a inicios de 2021. Lo que vamos a tener es una subida de la capacidad de compra de las personas y eso va a dinamizar el comercio y el comercio a su vez va a dinamizar la producción. Pero este fenómeno es un fenómeno que los agentes económicos ya saben que se presenta todos los años y por consiguiente es parte de la estacionalidad de la economía y por lo cual su efecto, si bien es positivo e importante, es reducido en términos de la economía, del desempeño de la economía. Asimismo, más de 140.000 trabajadores de zonas francas iniciarán a recibir su treceavo mes a inicios de diciembre que equivale a más de 100 millones de dólares. Por cada trabajador el monto del salario mínimo es de 7.400, 500 Córdobas, 5.460 Córdobas cada trabajador en concepto de aguinaldo como se establece que va en función del salario básico. De tal manera entonces que ese aguinaldo que percibe cada uno de los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional contribuye a su estabilidad económica. Según el Código del Trabajo, el pago del aguinaldo para los trabajadores debe hacerse efectivo entre los primeros 10 días del mes de diciembre. En caso de no hacerlo, el empleador pagará al trabajador una compensación equivalente a un día de trabajo por cada día de retraso.